Muy bien, seguimos en nuestra casa acompañando la profesora Carmen Rosa, maestro recordándoles que mañana a las 9 de la mañana el taller de Sonia tiene el curso básico a la mañanita temprano y a la tarde a partir de las 2 tiene el nuevo curso de billetera, portachequera y agenda así que pendiente porque es una excelente oportunidad para fabricar para el día de la madre así que rapito se comunican con nuestra compañera Beatriz para que le dé todos los detalles y el viernes en Melita en Alianza Mall, ahí va a estar ella también para las que le quede más cerca ha sido Alianza, para allá y las que le quede más cerca aquí en Agua, en Agua se vienen para acá ahí está comodidad para todas nosotras el número de Carmen lo vamos a colocar en pantalla, se lo vamos a decir pero le recordamos que estamos en vivo así que tienen que esperar un poquito no hagan sonar los teléfonos que interfiere en el audio de aquí Carmen Rosa Maestre 0414 797 8914 Carmencita Sí, ok, ok Bueno voy a aclarar una cosa de Puff antes de darte el paso la chica que tiene en la vida de Puff me parece muy bien, la felicito, está perfecto voy a ir hoy lunes, voy a ir a la tarde a recorrer las tiendas para recomendarles el día de mañana cuáles son las telas que nosotras vamos a comprar para comenzar a fabricar los Puff porque ustedes me dijeron ayer y antes de ayer cuando adquirían la guía profe, ¿cuándo los va a empezar a explicar en la televisión? entonces yo les dije lunes o martes y hoy les confirmo martes porque tengo que ver qué hay, ¿verdad profesora? hay que ver qué material hay qué hay en el mercado, sí claro, porque yo no puedo decir háganlo con tal cosa y después resulta que vamos a las tiendas y no, no existe, no hay así que vamos a hacer primero un estudio a ver qué material hay y yo mañana mismo por aquí se los digo dónde tienen que ir a buscar las telitas profesora cuéntame ok, ya luego que tenemos esto armado lo pegamos acá, ¿verdad? por la parte donde tenemos la ranura ahora vamos por la parte de atrás vamos a pegar, primero vamos a pegar este lado colocamos pegamento y pegamos luego me voy a venir por los lados de igual manera aquí lo voy a llevar, es lo que les quiero explicar a las amigas hasta la parte de abajo hasta acá aún donde no tenga el cartón muy bien de esta manera y lo vamos a empezar a traer hacia adentro y aquí doblez nada más su doblez le colocamos un poquito de calor para que ella se pegue de esta manera repetimos el mismo procedimiento del otro lado del otro lado esa persona me dice no, que se me manchó la tela porque le echan la pega directamente a la tela la profesora tiene como una bandeja de anime a la derecha de la mesa de trabajo y ahí va como cargando y descargando y aquí doblamos colocamos un poquito de calor para que se peguen entre sí de que rápido al colocarle calor sí, inmediatamente y queda casi como si fuera un autoadhesivo profesora Carmen una cosa así y aquí le colocamos calor en las esquinas para sellar también las esquinas que nos va a quedar de esta manera perfecto al momento luego que yo coloque el broche cuando yo lo pegue así que es la parte que tenemos de acá aquí vamos a conseguir el centro en esta solapita que pegué acá acá, disculpe Emilio esto sigue hacia abajo sí, hacia abajo claro, para que no se vea ningún borde profesora ni nada de eso y aquí doblamos y planchamos para que las orillas nos queden bien acabadas aquí vamos a conseguir el centro vamos a estar utilizando un broche inmantado ¿verdad? vamos, colocamos medimos el centro vamos a colocar subimos medio centímetro y medio perdón y vamos a ubicar el broche con la arandela voy a hacer las marcas donde voy a hacer la abertura para colocar el broche aquí perforamos y voy a colocar el broche de esta manera lo coloco por la parte del derecho que no se ve bien dice linda profesora que lo muestra aquí ahí está montamos el broche acá ok aquí colocamos la arandela esta pestaña la coloco para colocar el broche y no se me vea lo voy a que bien que bien para que nos quede un buen acabado y al momento de aquí no se nos vea nada por el otro lado profesora están preguntando el curso de mañana incluye material ¿verdad? está súper accesible económico ese curso lo voy a aumentar no lo aumente todavía pero espérese un poquito de nuevo ese cariñito mañana y después nosotros después del primero de mayo cuando aumenta todos los suelditos todo eso usted me aumenta el curso ¿verdad? para mañana me lo puede dejar igualito ¿verdad? para mañana queda igualito Beatriz está atendiendo el teléfono Beatriz el de la mañana cuesta igualito que el de la tarde con todo el material incluido usted solamente debe traer las herramientas las que van a hacer este que ya tienen las herramientas del curso pasado vienen con su caja de herramientas que ya al final del programa como siempre se las vamos a describir una a una y la que está nueva en el básico espera un poquito que al final del programa la profesora pone acá arriba de la mesa todas las herramientas que tiene que traer mañana a las 9 de la mañana ¿ok? para que tenga todo claro cuaderno y lápiz al lado de la mesa para ver un programa de manualidades muy bien colocamos pegamento bien y lo vamos a pegar ayudamos con nuestra espátula podemos colocar un poquito de calor para que se queme más rápido ajá aquí tenemos aquí tenemos muy bien como vamos a colocar el otro broche simplemente voy a agarrar por ahora nada del interno todavía profesora ya eso está listo lo único que tenemos que pegar para el broche no no ok luego que ubicamos en la solapa en la pestaña que tiene nuestra billetera ok que ya tengo ubicado ese broche voy a colocar un pequeño punto de pega ok en la parte del broche y lo voy a bajar donde él me marque allí voy a colocar la otra parte de mi broche muy bien ahí está ubico la arandela marco marco perforo las dos ranuras donde voy a meter la otra parte del broche muy bien entonces con esta indicación nosotros hacemos un pequeño corte y volvemos rapidito de mi broche seguirnos con esta indicación la otra parte de mi broche a la parte el otro